¡Ay amor! Estamos en la tierra de nuestro amigo Elías poniendo a bailar a disfrutar a la gente ¡Oh, oh! A los amigos de Sanca, bienvenidos Para ti Una novela nuestra vida siempre fue Nunca seguiste mis ternuras comprende Ya no me extraña tu trampa de mujer Una novela tan difícil de contar Y escribimos con capítulos de amor Mi corazón violaba el olor Yo como autor y pésimo tuvo como actriz Lo máximo me interese bien Por tanto tiempo no te creí En tu papel Yo solamente aplaudo Y el perdedor Y el perdedor Yo y yo es un verano ¡Ay amor! ¡Ay amor! Todos los visitantes sean bienvenidos y bienvenidas Y el perdedor 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 Amigos de la costa ¡Bienvenidos! ¡Díselo! En la gente de Génova En la vida Más que especial Para la vida No hay ese guante que te crees ¡Hola para Norma! Normita Bienvenida ¡Susususus! ¡Peligenario! Para Juan de Jesús La Cora La Cora es un poco nerviosa Y ya la tengo que calmar Y la voy a preparar una copia Pero yo que la voy a encantar La Cora no la venenoza Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una copia Y sé que la voy a encantar A la familia García Allí estaremos El 16 de octubre Amigos de siempre 25 de diciembre Ahí estaremos Siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga bailando Sigue el sabor ¡Díselo! ¡Bienvenida! A los amigos de Sechangüe ¡Bienvenidos amigos de Sánchez! Allá nos veremos 12 en noviembre ¡Por qué va a poner aquí! ¡Bienvenida! Mariel Departamento 20 de marzo La cuarentena televisión Ahí nos veremos Música La cola es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cunga y sé que la voy a encantar La cola es venerosa y yo la voy a sentar a un par Le voy a tocar una cunga y sé que la voy a encantar ¡Chao! ¡Uy! 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 A la nena está bien en Patulú y sus chilepeños Para la familia y chaval Buenas noches, buenas noches, ya estamos No me importa de lo que me se diga, no estoy subida y soy la mía Solo es una difícil momento, el tiempo se acaba, atrás no viera Rebiendo, ay, corriendo, sigo vacilando de par y todo lo diría Si te lo, si te lo, si te lo, si te lo Viva y agua pala seca, con toda la empatía en la discoteca Viva y agua pala seca, con toda la empatía en la discoteca Si no lo sabías, lo te queda Dios Viva y agua pala seca, con toda la empatía en la discoteca Con toda la empatía en la discoteca Viva y agua pala seca, con toda la empatía en la discoteca Viva y agua pala seca, con toda la empatía en la discoteca Los legendarios Un momento es verdadero que me se diga, no estoy subida y soy la mía Solo es una difícil momento, el tiempo se acaba, atrás no viera Rebiendo, fumando y corriendo, sigo vacilando de par y todo lo diría Si te lo, 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 si te lo Viva y agua pala seca, con toda la empatía en la discoteca Viva y agua pala seca, con toda la empatía en la discoteca No te lo, si 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 Los legendarios Pimpa y agua para la seca, dormo nepatía en la discoteca Pimpa y agua para la seca, dormo nepatía en la discoteca Los legendarios Desacabamos Saludados a los amigos de San Francisco Buenas noches amigos, saludados a los blanco llores Marimbosa, los legendarios Los amigos de la Concordia, mañana invitaremos amigos Y... ...'é, leh ... bonita se veía, miró que la mire y me sonrió y le guste e imárezco ي... ¿de dónde? En mi corazón, y hacerla feliz La emoción que quiera, y le entrego el dolor No sabré cuidarla de amor, en el antiguo Era la antigüita bonita, era la antigüita Serenada al beso, flor de carnita De una mucha bonita, paquita, paquita Era la antigüita bonita, era la antigüita Ponte vuestra vida, vuestra privilegio Si no hay gato, no hay de verdad Yo sabré que era la bonita, era la antigüita Y te voy a enamorar A los hermanos de gitanos, saluditos Hermanos nuestros Y era la antigüita De un grupo de liberación, de dos semanas Con el ritmo de seis, chicos Y era bonita, se ve ella, miro que la mire Y me sorprendió, y le guste, y me gustó Y está como a mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz De cuestión que quiera, y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, que hereda mi moro Era la antigüita bonita, era la antigüita Serenada al beso, flor de carnita Tengo mucho amor, mi vida Tengo mucho amor, mi vida, pa' cuidar pa' arriba Era la antigüita bonita, era la antigüita Porque no es sociología, ni es un privilegio Si no hay gato, no hay de verdad Yo sabré que era la bonita Era la antigüita En vivo, a través de Prochelle Chetina Corrán En el patrocinado por Val Express Y con el espacio Tecum, Tecum Saludos Y nos vamos ¡Ese gato! ¡Ese gato! Con ese gato, ¿dónde? Para todos lados Siempre en el nego Reconquilado Con ese gato Con mi necesito Porque no valdan Tomar un conejo Venga chequeando para no chocar Vengan acá para el mundo del país Vengan sin tono, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a estrechar Ahora solo estoy bien Izquierda a derecha, izquierda a derecha Izquierda a derecha, izquierda a derecha Izquierda a derecha Izquierda a derecha, izquierda a derecha Izquierda a derecha, izquierda a derecha Izquierda a derecha, izquierda a derecha ¡Bonita! A todas las producciones saludos A todas las producciones que nos acompañan A nuestro amigo Otto Reyes y familia, bienvenidos Amigos de Ciudad Viva, bienvenidos Amigos de Serra, bienvenidos Amigos de San Sebastián, Retableo Bienvenidos A los amigos de San Cris ¡Vale! ¡Ajá! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Vamos a bailar! ¡A la próxima! ¡Vale! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Uy! ¡Uy! ¡Iquierda a derecha, arriba y frente a arriba Y frente a izquierda a derecha izquierda a derecha, arriba y enfrente izquierda a derecha izquierda a derecha, arriba y enfrente izquierda a derecha izquierda a derecha, arriba y enfrente izquierda a derecha Saludos para el cantón que aquí presentes A los amigos de la chona La chona Cervecera, la chona Bailadora Barratera La chona La chona estaba en alto Ventecita, ventecita Ventecita, ventecita Ventecita, ventecita Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Amigos de Ciudad Vieja, bienvenidos A la familia Ríguez Amigos de Chiche Casanago, bienvenidos Amigos de Coyama Chiche Casanago, ahí estaremos en la feria Amigos de Pachango Amigos Chávez Contaré la historia de una famosa pesuta Todo la conoce con el apodo de Chona Todo la conoce con el apodo de Chona Su marido dice ya no se que se puede ganar Que a robar los bailes y se compra una botella Que a robar los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador Le creche la mía y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Al ritmo que le toque La mejor que la chona Para la que le dista Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Y a bailar a todos Con la mano 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 A los amigos de Coman Bienvenidos amigos de Coman esta noche Pues es el amigo de su parejita ahí El amigo Félix Pequén El salvante que le pegue Saludado Saludado para Danilo Maldonado La voz de Occidente Alma y Emoción En el fútbol Para la familia Para la familia Los amigos allá En San Pedro, Zacatepeque Contaré la lluvia de un alfado se apresenta Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no se que hacer con ella Ya no va a lo bailes Y se compra una botella Ya no va a lo bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona Luego y luego busca bailador Y la Chona Luego y luego busca bailador La gente la mira Y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Arrimote el toque Una mejor que la Chona Para la guitarra Y la Chona se mueve Arrimote el toque Ella va a bailar de todos Nunca pero supone Mueve el toque 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 Educa nació, Educa nació, a todo el mundo este baile con gaseado Con la mano arriba, con la mano rica Ahora todos dicen algo Bailamos con Educa, bailamos con el aso Bailamos con Educa, Educa, Educa nació Bailamos con Educa, Educa, Educa nació Gracias a tu amigos чистos López Para nuestro amigo Gilmar, ahí saludos Gracias a tu amigos Gilmar, familia Ifaí, saluditos Hoy es el ritmo, pero le vamos con 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 Con la mano arriba, con la mano arriba. Con el chico, trama de tono, en el teléfono de tu canazo. Con el chico, trama de tono, en el teléfono de tu canazo. En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo se baile corteciado. Con la mano arriba, con la mano arriba. Con el chico, trama de tono, en el teléfono de tu canazo. Con el chico, trama de tono, en el teléfono de tu canazo. Vamos con eso. Se van a comer con la cena, los amigos de Chitoche. Saludos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Qué tal! ¡Gracias! 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 A mañana le daño vine a ver, le proponere todo mi querer. Le dije, quiero ser tu marido porque te adoro, linda mujer. Ella me dijo te asentaré, ya te soñaba mi corazón Si por la noche ya te esperaba, porque he tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he negado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, estar con ella en mi un show María, María, María Lorena, María María linda morena María, María, María Lorena, María María linda morena María, María María, María Lorena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi brazo, linda morena, si disfrutemos de nuestro amor Si por la noche ya te soñaba, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi moneda, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde a mi cosa siempre la haré María, María, María María linda morena 25 de diciembre estaremos de regreso Y aquí estaremos acompañados del grupo de fiesta, 25 de diciembre Con los amigos de siempre, invitados, un día Y aquí estaremos acompañados del grupo de fiesta, 25 de diciembre Y aquí estaremos acompañados del grupo de fiesta, 25 de diciembre Naminado por las calles, me encontré A una linda morenita, muy contento que su nombre pregunte Era una linda morenita, muy contento que su nombre pregunte Era una linda morenita, me te vamos a bailar Merecita, me te vamos a lograr Merecita, yo te voy a pisar Merecita, me te voy a dejar Merecita, yo te voy a dejar A una linda morenita, no se confía Y me dijo, oh, si se puede bailar Merecita, me te vamos a 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 bailar Merecita, me te voy a pisar Merecita, me te voy a bailar a todos los muchachos allá en la arena americana con la mano arriba, con la mano arriba a través de producciones San Marcos saludos a la gente que viene de Antigua Antigua, Guatemala, la presencia también la gente que viene de Ciudad Vieja con los seis más de la música para que sigan disfrutando saludos para la Juan de Jesús en Santiago de Arreo saludos para los grandes amigos en Santiago de Arreo ¡Vamos! Eso para conocer a los amigos de los aventureros de los altos algo de lo nuestro ahí ¡Uy! La cubre de ese roderca vente con un sudo y vino el alarde acá en la cubre de ese cerrito nos estuvo tan grande y bonito nos conocemos y enamoramos y luego pues nos usamos nos vinieron en el tronche y dices que ahora somos felices 20 años ¡Ey! ¡Toloma, los amigo de blockchain! ¡Toloma, los amigos de Kobeal Rural! ¡Mua shortly, que tranece! ¡Tu agencia hey, Xela! ¡7 • 3 ¡F ADLANEOVisini Te conocí un domingo en la tarde Allí en la cumbre de ese cerdito De amor tan grande volví Es que nos dimos y enamoramos Y de vos estás con sabor Luego vinieras de tu chineses Y ahora tu voz me dice ¡Ay! Con el que vienes más compadre ¡Ah! ¡Déjalo! ¡Hala! ¡Bueno, buen amor! En la cumbre de ese cerdito Conocí a mi amorcito Y ahora somos muy felices Pues tenemos que escribirse ¡Ya sabemos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, amigos, señores! ¡A Matheus Correa! ¡Uh! ¡Vamos a bailar! ¡Mi amigo toca! ¡Número compadre! ¡El que te hará a esta mujer! ¡Muchas, pero muchas alegrías se van a tocar! ¡Ja, ja! ¡Se lleva ahí sí! ¡Vamos! ¡Salud a los amigos de Isabal! ¡Bienvenidos amigos de Isabal! ¡No lo gasto! ¡A la gente de Isabal! ¡No sé cuánto con nosotros! ¡Bienvenidos a la gente de Isabal ahí! ¡Para que os salga a la gente! ¡Y después salga! ¡Y salga a la gente para el rastazo! ¡Este está escuchando! ¡Venga! ¡Muchas, pero muchas alegrías se van a tocar! ¡Suscríbete al canal! El nuevo amor es tu amor, el nuevo amor es tu amor, y te quiero llenar. ¡Huepa, huepa, 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 huepa! ¡Madre y porquista! ¡Los legendarios! ¡Huele con la mano, con la mano, con la mano arriba! ¡Eh! 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 Yo no sé qué le pasa a Rosita, que la veo conmigo indiferente. Yo no sé qué le pasa a Rosita, que la veo conmigo indiferente. Y me dice toda la gente, que por qué no le hago la visita. Y me dice toda la gente, que por qué no le hago la visita. ¡Buenas noches, amigos! ¡Huele conmigo! ¡Huele conmigo! ¡Huele conmigo! ¡Huele conmigo! ¡Huele conmigo! ¡Eh! 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 ¡Ay, Rosita, no te pongas rama! ¡Tú te eres para mí, muy bonita! ¡Te prometo hacerte la visita! ¡Para que no sigas enojada! ¡Te prometo hacerte la visita! ¡Para que no sigas enojada! ¡Ay, Rosita, Rosita, Rosita! ¡Muy pronto pasaré por tu casa! Te lo déjà tengas a ganar a Rosita, me llevo a la flor yo también serenata. ¡Para que no sigas enojada! ¡Ay, Rosita, Rosita, Rosita! Se fue el presidente de una vida muy interesante Y lo que pide para ti que es muy interesante Se tapen con discotecas, cabrones y cabrones Entonces puede que el party sea insignificante ¡Díselo! A los amigos del Consejo Educativo del Rancho de Teja A los amigos, a la familia García El 16 de octubre, allí estaremos en la casa de ellos Se puede ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Se tapen con discotecas, cabrones y cabrones Entonces puede que el party sea insignificante No es ira de rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para ir, te pongo abenico Yo no tengo para darte de un precio, pero si puedo darte mil besos Para sacarte yo tengo poquito, pero hay que bailar Pero hay que bailar Tengo para irte a esa playa, pero si se deshidra en la playa Aunque eso coloque yo te aprecio Todo orgullo, todo lo que te necesito Para los amigos del Rancho de Teja Bienvenidos amigos Amigos de Pinochet Mariborquista Los legendarios Invitamos a bailar esta noche Amigos de San Celebrios Allá nos veremos en noviembre Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Sería mentira decir que ahora mismo puedo andar en viaje Que tengo que perecer No será un copa, pero sol cayendo desde mi balcón Pero se le parece Este pedido me pasó una niña Pasar aquí que está bajo paredes Harías todo por comprar tu tía Que saco, si te sientes y lo quieres Yo no tengo para darte de un beso Pero si puedo darte mil besos Para sacarte yo tengo poquito, pero es que a ti bailar fue gallito Yo no tengo para darte de un beso Aunque soco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y aunque no es mucho Es tuyo, tuyo, tuyo Amigos de Pinochet Buenas noches Amigos de San Celebrios Amigos de Chitochet Bienvenidos Yo no tengo para ir de un beso Pero si puedo darte mil besos Para sacarte yo tengo poquito, pero es que a ti bailar fue gallito Yo no tengo para esa maña Pero si se necesita la playa Aunque soco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que te ofrezco con orgullo Y se lo roe Y me duele, me duele, me duele La foto que se comienza con él Diciendo que la tuya no duele Pepe, yo te conozco bien Sé que vengo a darte cero No te quiere quien quiero Yo ando por mí y te quiero Por mí y te quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Cielo! Vamos a salir de la final Con algo, bienvenidos Y nos vamos a bailar Lo vamos a pasar de lo mejor ¡Cielo! 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 Quiero que te quiero, que te quede todo esto ayer, si quieres guardarte en celos No te diré que espero, que ahora no por mí te quiero, por mí te quiero Déjame mentirte, se me quiere que te acalientes con un rayero Pero si no cambiara que yo llegue primero, que quieres ver, pero No te quiere como yo te quiero, puede que no te haga falta nada, aparentemente de la A bailes, bailaciones y felicitaciones, un niño en mi casa Que tosega, pa' que yo vea, como te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente de la A bailes, bailaciones y felicitaciones, un niño en mi casa Lo que postear, pa' que yo vea, que no te vale bien, pero te hace mal Porque el amor no te compra con nada Si no lo sabías A los amigos de Chicalquien, bienvenidos A los amigos de Chicalquien, bienvenidos Puede que no te haga falta nada, aparentemente de la A bailes, bailaciones y felicitaciones, un niño en mi casa Que tosega, pa' que yo vea, como te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente de la A bailes, bailaciones y felicitaciones, un niño en mi casa Lo que postear, pa' que yo vea, como te va, rediente de lo que hace mal Porque el amor no te compra con nada Amigos de San Francisco del Alto, la tierra que nos dio nacer Al patrón de San Francisco de Asís Un fuerte aplauso ahí para los amigos Aventurelos USA y Aventurelos de los Santos A Doña Martina, a Don Héctor A Don Pantazar, a los amigos y a todos Muchachos que nos conforman Algo de Mestanilla Tierra, eso para con nacer Algo de Lido Totonicapán y todos sus municipios Amigos de la Concordia Mañana estaremos allá, nos veremos con los amigos de Son Acero Maritón Vista Los de Quedal A los Santos 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 Más de La Concordia Más de La Concordia Más de La Concordia Las Amigas de Maripú, salud Las Amigas de Cristal, salud A los amigos ahí La excelente producción de salud Salud, linda La venida es tan grande Que te peguen Si te pides seré sin amarte Me jodiera con la falta de agradecer Y te quisieras que el hombre es sagrado A ti es la vida de la tira de esa Eres de mi, pera, mi, pera, mía No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas 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 Fue el camino que llegué hasta aquí y luego pretendas salir Con el fuego de la tarde se arrena tierra Y luego el hogar de un gran país olvidaron construir Un hogar donde no quede el sol Y al nacer no haya que morir Un chifrino crua al pueblo y se ve Un jinete que se mata con el viento Y esta frita que no va a volver Y la tierra aquí en otro horror Que el fuego no quiere caber Los hombres que ando Sabes si los dos Pero te pierdes La paz en el car No sabe llorar Y te nace sin compartir La noche es aquí No tiene lugar Cuando lo triste vive Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también quiere todos Soy el que más ha sufrido Pero también es sabido La paz escribe con llanto Cuando te quise el alma Un día te dice adiós La paz escribe con llanto Con llanto de corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó la flor Que Dios con adiós Se paga Eso también lo aprendí Cuando te siente Llevar al fin Cuando me quedé sin querer Para los amigos A los amigos a los 22 de los saltos Para los amigos a los 22 de los 6 Saludos Mañana tenemos los amigos de la discordia No está mi capa Ya venimos Vamos a escribir Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la flor Eso me enseñó la flor Que Dios con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando te siente Llevar al fin Cuando me quedé sin ti Amigos de la familia García Allí estaremos el 16 de octubre Amigos de la familia García Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí estaré En ese lugar Con el fin de mujer Te esperaré Todo el tiempo que será necesario Y viviré Con la emoción de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que aún me quieres Como solamente un rock Que soy guerrero No olvides Que en el mundo existe alguien Y te espera y te sacas Y algo como eres Hay amor Y el sentimiento de esa noche Te esperaré Porque sé que aún me quieres Como solamente un rock Te soy guerrero No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te sacas Y algo como eres Que en el mundo existe alguien Ninguna predicción Solo pido que en verdad Me traigan mis corazón Les hablaré de mí En esta canción Estar amada Es más fácil Que en mi casa Es mi amor Viva el amor Viva el amor Viva esta vida Que se lo confió No, no, no Yo no creo en el amor No, no No creo en la lucha Que vivan en el cielo Viva el amor Viva el amor Viva la gracia Que haya nuestro deseo Viva el amor Viva el amor Viva, viva Viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva, viva el amor Viva, viva, viva el amor Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 v